Eli, nuevamente en Emprendedores después de muchos años. Francisco, ¿cómo estamos? Hola Nacho, Ignacio, ¿cómo estás vos? Y bueno, acá llevando la cuarentena y bueno, nada, esperando a ver qué es lo que va a pasar con esta epidemia que hay, ¿no? Que lamentablemente nos toca atribuir a los argentinos, bueno, como a todo el mundo, pero aguantando, a ver qué se puede hacer. Bueno, hace poquito estuve en Braco, en tu negocio nuevo, la verdad que sorprendido por la inversión que hiciste, un negocio enorme, un cambio de esa esquina tradicional que supiste trabajar mucho tiempo, pudiste lograr estar enfrente, ¿no?, de ese negocio. Y bueno, contale a la gente cómo te fue en los últimos dos años. Nosotros estábamos primero, bueno, en inicio nuestro, ya hace siete, ocho años, nueve años, cuando arrancamos en la Avenida del Valle de Urquiza, tomamos la decisión de pasar a Chacabuco y Coronel Suárez. Bueno, insistiendo en el tema del equipamiento, nos quedaba Chico en local, y pasamos a Coronel Suárez en 1875, acá entre Independencia y San Lorenzo. Perdóname, me hiciste volver en el tiempo cuando dijiste del Valle de Urquiza, que ahora se está haciendo ahí un, se va a hacer un edificio, creo, y ese local era una estación que estaba en desuso, y vos le diste vida en ese momento, me acuerdo, que llenaste el local, armaste toda la parte de, había como una fosa también, que activaste. Teníamos todo lo que era, ya ahí nos inclinábamos más lo que era el lavadero y el centro. Has trabajado muchísimo ahí, muchísimo. Sí, sí. En realidad el Grand Prix que nació, como yo siempre digo, al lado de la máxima, en República del Líbano y Pellegrini. Pero sí, ahí iniciamos nosotros con la parte de equipamientos, y bueno, logramos pasarlo al local de Chacabupo y Coronel Suárez, y ahí estuvimos tres años, cuatro años, me parece, y bueno, ahora estamos actualmente hace ya tres años y medio, en Coronel Suárez en 1875, con todo lo que es la parte de equipamientos, y bueno, equipamientos Braco, y todo lo que es la parte de Walker, con Métrica del Automotor, que eso somos distribuidores en 60 ciudades, y el grabado de autos partes. Bueno, sos uno de los empresarios que siempre digo que hay que sacar sombreros que van de Olavarría hacia afuera, a buscar recursos afuera. Olavarría se ha convertido en un centro de distribución muy importante para mucha gente. De acá sale mercadería para el sur, para muchos lugares importantes del país, justamente por el lugar estratégico, ¿no? Sí, somos centro de la provincia de Buenos Aires, así que bueno, de acá nosotros estamos mandando mercadería hacia otras ciudades, y ahora yo calculo que cuando se abra esto, necesitamos que se abra gente, porque ya no se puede aguantar más. Nos están llegando todo lo que es la parte de Pedalbox y Cheatbox, directamente de Brasil, que estamos en contacto continuamente con la gente de Brasil, con los fabricantes todos los días, y eso también va a pegar muy fuerte. Cuéntale un poco a la gente, ¿qué es lo que me estás nombrando ahora? Pedalbox es todo para vehículos, camioneta y autos, mejora el rendimiento de abajo, le da más torque al vehículo, cambia mucho, entre un 130 y un 170% en la aceleración de abajo, y el consumo. En realidad el consumo todavía no lo tenemos bien visto, porque vamos a hacer otro tipo de prueba, pero lo que es el pedal ya hemos colocado en la camioneta y cambia mucho, mucho, mucho a la hora de que el cliente lo ve puesto y acelera su vehículo, ya automáticamente te dice, deja lo colocado, no lo saques, porque la verdad que el rendimiento es otro. Y el chip, en lo que es parte de diésel, eso sí, le damos, hablando a los criollos, le damos más caballo al motor, un 30% más, en lo que es diésel. Así que estamos incorporando eso, estamos buscando distribuidores, porque agarramos la distribución en Argentina, directamente de Brasil. Así que, bueno, apostando siempre a seguir creciendo y a seguir, más que nada, manteniendo lo que uno tiene. ¿Cómo te agarró esto? Pensá que hacía 10 días, una semana antes de todo esto, justo nos habíamos sentado a conversar un poco con los proyectos que me contabas, con la expectativa, y de repente todos tuvieron que hacer una reconversión rápida de su negocio, por lo menos para paliar estos días que estamos de cuarentena, y todos a la expectativa de lo que va a pasar. Y empiezan también las preguntas, ¿por qué una ferretería puede abrir y de repente no puede abrir un taller donde trabaja un mecánico solo? O en el caso de ustedes, ¿podría alguien poner una defensa sin molestar a otra persona? O aprovechar que hay tantas camionetas o autos parados, ¿no? O sea, que sería un doble beneficio para la gente, poder trabajarles cuando tiene el auto que no lo está usando. Mirá, Nacho, de mi punto de vista, en mi local trabajan 10 personas, son 10 familias. Nosotros le damos prioridad al empleado, mi familia y mi familia. Yo sé que nos tenemos que cuidar, más que nunca ahora, porque ya tenemos tres casas, no la varía, pero no nos olvidemos de la economía, dejarla de lado porque no aguanta nadie, tomamos todo el tacho, es una realidad. Pagar los sueldos a los empleados, pagar las cargas sociales, los gastos, luz, gas, alquiler, es una bocha muy grande, y no nos olvidemos que esto nos pegó una piña y nos rompió a todos. No es que la veníamos esperando o venías por el quinto round y sabés que la perdés a la pelea y bueno, arregláte como quieras. No, acá nos levantamos un día a las 8 de la mañana y nos rompió a todos. Entonces, tenemos que ver y más que nunca ponerle, yo estoy continuamente hablando con mi contador, viendo, averiguando, preguntando, molestando a un montón de lugares, a la gente de la municipalidad que queremos trabajar, vamos a tomar todos los recaudos, vamos a que la gente deje su vehículo y cuando está listo se lo acercamos, pero así no se puede seguir porque es una realidad, acá no hay quien aguante. En el caso de ustedes, por ejemplo, podrías tener gente trabajando a distancia, o sea, dentro del propio taller que es muy grande, ¿no? Lo mío es muy sencillo y muy clarito, yo no necesito todo el personal, con uno solo me arreglo porque trabajo yo a la par de los chicos y yo contacto con la gente no tengo porque dejan la unidad y estoy hablando de lo que es la parte de Braco, ¿no? Digamos que lo de White lo tengo parado porque los chicos tienen que andar en 60 ciudades. Entonces, lo mío es sencillo y clarito, vení, me dejá la camioneta y cuando está lista te llamo y te la acerco y la descontaminamos todas. Pero, así mismo, no te olvides que la gente no está con ánimo, ¿entendés? Entonces, no es que sea negativo yo, acá tenemos que hacer la apertura, hasta hay un respeto de 8 a 4, trabajamos 8 a 4 pero trabajamos todos. Claro. Porque los compromisos que nosotros tenemos, un compromiso muy grande es abrirlo en Clevi. Yo tengo clientes que me están llamando y me preguntan, che, ¿y qué vamos a hacer? Hay que aguantar. Eso, eso va a ser otra pandemia, el tema del cheque, pero va a ser una pandemia peor que la que estamos viviendo porque es un garrotazo para todo el mundo. ¿Crees que hay una deuda por parte del sistema bancario al cual yo critico mucho porque creo que los bancos tienen que estar para bancar justamente en los momentos difíciles, o sea, en los momentos que han ganado fortunas, ¿no? Con tasas del 120, 130% anual. Este es el momento que los bancos tendrían que bancar, tendrían que poner, aparte están líquidos, tienen plata, tendrían que salir a pagar todos los cheques, hacerse responsable de las personas a quienes le dieron cuenta corriente, ¿no? Entonces, bueno, hasta el momento que se originó este problema, todos los cheques se pagan, después arreglar con el cliente. Yo te hago una pregunta, Ignacio, esto es muy sencillo, muy clarito. El banco a mí me da plata, me cobra el 24%, la primera cuota la pago en tres meses, primero, el principal, esto dentro de tres meses no arranca. Segundo, tengo que tomar un crédito que en mi vida tomé un crédito. Y tercero, ¿por qué tengo que pagar interés? Si yo no me endeudé. Yo venía con mi carrito, con mis dos caballos tirando bien, ¿entendés? Y de repente me ponen una persiana delante mío que no la puedo abrir. Me choqué una pared, te pegaron una piña, estás nocao. A ver, yo, como siempre dije, yo no soy empresario, yo soy un loco de la vida que va para adelante. Me decís, vos me vendés chinche y yo vendo chinche. Pero así como yo, la situación mía, hay muchos comerciantes. A ver, vos ven el negocio y están atendiendo con las rejas cerradas o las puertas abiertas y las rejas cerradas, parecemos que estamos, no sé, no entiendo más nada. Cuidemos, yo sé que nos tenemos que cuidar. ¿Qué te pasó cuando viste el viernes las filas de jubilados pegados? Claro, casi no. Porque esto como que tiramos 14 días al 15 días. No, 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 fue algo, mirá, no sé si la culpa es nuestra, yo sé que la gente, la más perjudicada del jubilado que va a buscar su dinero para comer, porque va para comer, ¿sí? El jubilado, yo entiendo que le gusta ir a la caja, retirar su platita y tenerla en el bolsillo, no le gusta andar con un plástico, ¿sí? Porque por ahí lo vivo en carne propia con mi mamá, mi papá, o mi suegro que mi señora le va a cobrar, o mi hermano que le cobran a mamá y a papá. Y que son reacios, que son reacios muchos a que vaya el hijo a cobrar o un sobrino, o sea, tienen desconfianza, o sea, no sé si es por la edad, muchos jubilados tienen desconfianza o están esperando ese día y siempre también hay algo social que ellos tuvieron que era reencontrarse con gente de su edad y lamentablemente en este momento no se puede pasar, yo creo que fue un error terrible lo que pasó y vamos a ver las consecuencias seguramente. Vos sabés, vos viste bien que el jubilado va al banco a cobrar como un día fue a la pocha, igual, se le arranca con el amigo, con el otro amigo y hacen una banda de tres o cuatro y se ponen a charlar y son felices. Es su vida, ya trabajaron, los respetos también. Ahora, lo que hicieron, perdón, hace tres, cuatro días atrás, tres días en la barría fue algo, yo lo veo en el punto de vista de mi ciudad, ¿sí? De mi ciudad que es mío la barría, tenemos tres casos, pero lo que hicieron fue matar a la gente, mandarla dentro del pozo, digamos, ¿sí? Y a su vez nos perjudica a nosotros también eso, ¿me explico? Porque nos trae mucho más consecuencias de las que vos estás haciendo aislado 14, 15 días en tu casa con tu familia. Por ejemplo, mi familia no sale para nada, salimos a hacer el mandado en media cuadro y volvemos, nada más. Y mi señora toma todas las precauciones, los nenes hace 15 días que no salen de la calle. Aparte, el sentimiento de aquellos que nos quedamos, nuestra familia también, que se quedan en la casa, salvo los que tenemos que por sí, por hacer una nota, tenemos un trabajo esencial, pero estamos viendo que de repente decimos sirvió, no sirvió, o sea, nos quedamos que no pase de vuelta esto, están diciendo que esta semana está complicado. ¿Los bancos tendrían que abrir para vos? ¿Tendría que tener atención al público y como cualquier negocio esencial? Mirá, acá hay dos, tres puntos que hay que ver que es muy fundamental. Mi empresa no tiene entrada, ¿sí? Te estoy hablando del tema de banco. Yo tengo compromiso con mis proveedores. ¿Cómo hago para depositar un cheque? Te voy a dar una idea, no sé, de 200 mil pesos por el cajero. Claro. ¿Sí? ¿Cómo hago para depositar los cheques que tengo al día si el banco está cerrado cuando el cajero, ¿cómo se llama? Lo quiero depositar por la terminal de afuera y no me lo toman. O si tenés que hablar con un oficial de cuentas para negociar algo. Exacto, para lo que sea, para negociar un cheque, para lo que sea, absolutamente para lo que sea. Yo no puedo ingresar al banco, lo veo perfecto. Sí abrilo para los jubilados. A ver, ¿qué hicieron sábado y domingo? ¿Viste lo que fue eso? Todo organizado, pusieron silla, baño, me parece espectacular. Vamos a darle prioridad al abuelo, vamos a darle prioridad a la gente que está más en peligro que nosotros. Pero tampoco me abras el query o me abras donde me despeloten más a mí. Como yo debo estar todo el mundo, ¿me entendés? Tendría que haber un servicio de ventanilla con un vidrio para atender a los empresarios y con más horario. Exacto, o paralo el query. Pará, arranquemos, ¿cuándo paramos? El 16, listo, arranquemos, no nos olvidemos. A ver, yo no soy negativo porque vos me conocés más que nadie de lo positivo que soy, me gusta ir para adelante. Pero muchachos, aunque nos entre bien en la cabeza esto, esto no lo arreglamos ni en un mes, ni en dos, ni en tres. Olvídate, el 20-20 está perdido. O sea, paramos los negocios, paremos todos los cheques hasta que esto vuelva a andar. O sea, que sea parate para todos. Exacto, yo tomo un crédito hoy y me estoy endeudando. Está bien, me dan 60 días para pagar la primera cuota, pero yo estoy con deuda. Arranco, arranco hoy, hoy, hoy. Nosotros lo que estamos viviendo, hoy, yo el lunes 13 me dan la autorización para abrir, abro el negocio y ese puente que inauguro. Tengo que volver de abajo, de cero. Se cortó todo. Hace de cuenta que estoy inaugurando de vuelta a Grand Prix para salir a inaugurar a la calle. No nos olvidemos que lo nuestro, por ejemplo, el equipamiento de la meneta, el vehículo anda igual. Tenemos que hacer el doble de esfuerzo para venderlo para todo. ¿Se entiende? Entonces, hoy, abrir la puerta de tu local es arrancar de cero porque ¿quién va a tener plantas? Hoy se comen. Vos vas a los supermercados llenos, están todos llenos. ¿Sí? Pero nosotros, los comerciantes, los que quedamos, digamos, de costado, porque yo hasta ahora no he visto, bueno, muchachos, a ver los comerciantes del rubro este, 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 vamos a tener esto para dar una solución. Porque vos venías de un nivel de carrera, de trabajo, que te adaptaste a eso y de repente se bajó la persiana. Así como vos hablás con muchos, tenés muchos amigos empresarios también que tienen negocio, ¿qué es lo que les pasa por la cabeza? ¿Qué sienten hoy? Porque hay, hay desesperación, hay falta de expectativa, algunos creemos que va a haber una recuperación rápida. Yo creo que va a haber una recuperación, va a tardar un poquito, pero en algunos rubros va a haber una recuperación más rápida, están inyectando plata en la calle, es plata para mí que están dando, están creando con la maquinita, o sea, esto va a generar sí o sí inflación, o sea, los próximos dos meses van a ser fundamentales para ver hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los precios? ¿Qué es lo que pasa con las actividades? Pero sobre todo, ¿qué es lo que pasa con la gente si se cuida o no? ¿no? O sea, pero a mi entender va a haber una demanda insatisfecha, o sea, lo tuyo que es barras de seguridad para las camionetas, la persona que sale con la camioneta quiere estar seguro, o sea, va a haber trabajo y tenés tu clientela. No, no, sí, yo te entiendo lo que vos me decís, Nacho, pero yo a lo que voy y al punto que yo voy en este momento es, vos sos un tipo que andás mucho y sondeás todo, de comercio, de la barría, yo hablo de un mío de la barría, ¿qué escuchaste vos que han dicho? ¿Qué han dicho del comercio? Nada, nos dejaron de lado, nos dejaron de lado, yo entiendo las pymes, apoyo a todo el mundo y hoy tenemos que ser más unidos que nunca, yo no tengo, a mí Centro de Plan de Comercio me llamó. Bueno, yo creo que ahí está la gran deuda y está bueno que empecemos a hablarlo, lo empezamos a hablar el otro día en nuestro otro programa, en Dominó, y estamos en Emprendedores hablando de la problemática que tiene la pyme, el empresario medio, yo no entiendo por qué un lavadero de autos que sea automático no puede abrir, porque pone una ficha y se autolava el auto, no entiendo por qué una persona no puede ir a pescar si se pone en una laguna, pongan un límite cada, no sé, cada 30 metros o 20 metros una persona pescando si el virus no se contagia por aire, entonces no sé por qué las lagunas no pueden andar y que la gente se pueda relajar, no entiendo, o sea, en muchos rubros cada uno porque me llaman por teléfono y me dicen la verdad que no entendemos por qué nosotros no podemos dar un servicio si la gente es responsable y se respeta y después fue realmente lo que pasó con los jubilados que los empresarios terminaron no entendiendo nada porque dicen bueno, es una toma de pelo, o sea, nos están pidiendo el sacrificio a todos nosotros, cerraron nuestras puertas, estamos en casa y de repente pasó esto que esto repercutió a nivel internacional lo que fue creo que una responsabilidad política y gremial importantísima y nadie nadie se hace un mea culpa de lo que pasó, ¿no? Es como que como que no pasó nada ahí. Mirá, yo como argentino que soy, vos das permiso para ir a pescar y se va a llenar la laguna, te lo aseguro ya, vos das permiso para X y se va a llenar, acá corre todo un tema de responsabilidad hoy en día, ¿sí? A ver, todos están felices con Alberto hoy, contento, lo aplauden, qué presidente que tenemos, yo no te voté pero hoy te dijo, ¿qué dijiste hermano? ¿Qué es lo que nos votaste qué es lo que, a ver, pongámosle la cabeza en blanco y arranquemos de vuelta, qué ayuda nos dieron a nosotros, qué ayuda tenemos nosotros, quién nos dio, quién vino a golpearme la puerta de mi casa y decir, vos sos el de flores, sí, vení, vos tenés esto, esto, sí, mi contador lo está haciendo, que está trabajando, te pongo los empleados en el red, pero te vamos a tomar un crédito, ¿para qué crédito? ¿yo para qué quiero crédito? ¿Por qué me tengo que endeudar? ¿Me entendés lo que yo te digo? Entonces, veamos una realidad, si la hacemos para todo igual, yo sé que hay comercios que están facturando, otro tema, te voy a hacer una pregunta, el banco, el trading, ¿por qué no lo abrió para los supermercados, para lo que es comida? ¿Por qué me lo abre a mí? ¿Por qué se lo abre el ferretero, el del corralón que estamos cerrados y no facturamos ese 16 días que no facturamos? Esto es muy clarísimo, muy sencillo, pago los sueldos, pago los cheques, ¿qué hago? Pago los cheques, no le pago a mis empleados que no coman. Total, voy, le colpé el aporte, no, pero tuve que cubrir el banco, che, ¿qué va a hacer? ¿Y qué pasa, Francisco, si hay una ampliación de esta cuarentena a nivel comercial? ¿Más de uno va a empezar directamente a no poder pagar o echar gente porque no es sostenible? No haces nada, yo hoy el 13, el 13, nos dicen una semana más, diez días más, con esta deuda a la mano yo calculo que no nos llegamos a contar los que aguantan. No te olvides que hoy un alquiler con cualquiera vale 40 lucas. Una locura. Yo llamé, llamé y le digo, mirá, este mes, ¿para qué me llamaste? me dice, porque este mes está medio complicado para pararte el show. Francisco dice, nunca me dejaste, siempre me paraste, te tengo que aguantar. Sí, pero no es el motivo. Yo toda la gente que a mí me debe, mis clientes, ¿los puedo llamar para cobrar? ¿Qué voy a llamar? Totalmente. A mí me están llamando los clientes, Francisco, yo te di un cheque así, 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 ¿lo tenés? ¿Para qué lo busco? A ver si no lo vas a depositar. Y no, no te lo deposito. Y los que yo di, los que yo di, ¿qué hago? Se rompe, se rompe, se rompe todo el, claro, se rompe toda la cadena de pagos. Y estamos enterándonos que algunos bancos, en vez de cubrir, le están bajando el descubierto a mucha gente, o sea, que redoblan la apuesta para peor. Yo creo que va a haber... Un socio mal necesario, es una realidad. Este es una realidad, un socio mal necesario. Lo tomás, lo agarrás, no te vienes, te ponen reburo en la cabeza y te dicen, vení, abrí la cuenta que tenés y todo esto, vos vas solito a buscarlo. Pero a la hora de usarlo, te cierran el paraguas y si llueve, chao, listo, te agarra el coronavirus, un resfrío, te agarra todo. Los bancos en la Argentina siempre están para los que están viendo. Es una realidad, Nacho, pero de mi punto de vista yo soy un tipo muy positivo, muy positivo, muy positivo. Va a ser muy difícil que me bajen a mí, muy difícil, pero yo atrás de mi espalda tengo 10 familias, y a mí lo que me importa es los empleados, porque yo fui empleado toda la vida, yo no soy empresario, yo soy un loco que va para adelante y hoy en día mis empleados están por mi espalda, ¿se entiende eso? Yo creo que me rechacen un cheque en la cuenta dejarlo, 10, 11 años, cuenta en el banco, nunca tuve un crédito, nunca tuve un cheque rechazado, jamás nada, sino no lo puedo pagar, tengo cerrado el negocio, ¿qué le voy a hacer? Le digo a mi contador, vengo alguno de los, vende un vehículo, y me dice, ¿qué se lo hizo? No me ve, ¿y después qué vendé? Y porque tengo un hijo, te endeudaste a ver más, oye la palabra, esperá, aguantá, ¿qué va a ser? No es problema mí. Francisco, hoy hablamos, empezamos diciendo que muchos nos estamos reconvirtiendo, bueno, estamos haciendo hoy entrevistas por Skype, creemos necesario para cuidar a la gente, cuidarlos a ustedes, cuidarlos a nosotros también, hoy le podés dar el servicio, estás tratando de dar el servicio a la gente, por lo menos a los clientes, yéndole a buscar el auto y tratás de hacerle el servicio a vos. Sí, 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 nosotros hoy, hoy casualmente, abrimos, no, no abrimos en realidad, el que quiera llama, hemos tenido consulta, pero te soy sincero, para no tener inconveniente con nadie, espero que digan, mirá, mañana el de Gran Pé, que abrió, mirá, las camionetas entraron, no, están guardando los turnos ya para el lunes 13, la fábrica de Braco hoy me llamó a las 8 y media de la mañana ya diciendo que podemos hacer los pedidos, que el lunes ya empiezan a, a ver, hay una realidad acá, nosotros estamos diciendo todo para el lunes 13, pero no sabemos si el lunes 13 se podemos abrir, porque estamos todos afectados al lunes 13, sí, coño, el lunes 13, o 14, no sé cuándo es, la fecha. Y lo que la gente, lo que la gente no sabe, que detrás de, vos te encargas de poner todos los productos de Braco y todo lo que tiene que ver con la aromatización de los vehículos, pero detrás de eso hay gente que, los corredores de venta que están parados, las fábricas que, algunas están paradas, la mayoría están paradas, de las cuales hay cientos de personas trabajando, esos que salen a consumir, o sea, que es la cadena del producto que se frena, no solamente la venta final, no es el último negocio, no, detrás de todo eso hasta llegar a ser un producto Braco, por decirte, la marca, hay un montón de eslabones, de transporte, de eslabones de la carrera, que se frenan, ¿no? y esto va a ser también, pone la salida, ¿no? Sí, yo tengo la posibilidad, Nacho, de hablar día por medio, estamos hablando todos los días con Néstor Braco, porque, bueno, han hecho una campaña en Colón y recaudaron 8 millones de pesos y están buscando respiradores a los cuales no pueden conseguir por ningún lado, ellos tienen más de 100 empleados, Eduardo Fernández, el dueño de Wiker, que ya es un hombre que tiene 75 años, ayer lo llamé y me dice, estoy dando una vuelta manzana dentro del country de mi casa, en el country con mi auto, dice, 120, 130 empleados, la locura, la cabeza, a ver, ¿viste el argentino que dice enseguida el argentino, el paisano, ah, tiene la espalda, sí, tiene la espalda, pero se termina la espalda, porque hay que bancar 100 empleados, 100 sueldos, ¿entiendes? Sí, pero aún sí, tiene 100 empleados, lo primero que tiene 100 empleados es la locura por mes, sí, es como yo siempre digo, 2 más 2, 4 y te cuentan las costillas, ya lo que ganas. Me sacaste el pensamiento, la gente cuenta las costillas y después cuando quieren hacer lo mismo que haces vos, se funden. Se pegan un palo contra la cabeza y contra la pared y te quedan dando vuelta a Carmelo, le piensas que es fácil, ¿viste? Francisco, bueno, es importante lo que comentamos ahora en esta charla y le quiero decir a toda la gente de emprendedores que nos está viendo que tiene que ver con un poco de hacer catarsis, no todo el mundo se anima a hablar y hay que empezar a hablar las cosas, ¿no? porque, ahora, si paramos, paramos todos, como decías vos, que para el clérin también y si se hablan de los temas, hay un artículo que es el 16 de la Constitución Nacional que es el derecho de la igualdad de la ley para todos. Por más que sea un caso de excepción, muchos se preguntan todavía qué tiene esencial una ferretería con respecto a otro rubro, ¿no? ¿Qué pasa de aquel que necesita ropa para salir, un médico que necesita ropa o comprarse un par de zapatos si no lo pudo hacer? ¿Por qué un chino puede abrir al supermercado y atenderte a 40 centímetros si no lo puede hacer? O sea, ¿por qué se piensan que los demás comerciantes son tontos o no tendrían la posibilidad de hacer las medidas de seguridad que se impide? En todo caso, me parece lo que falta acá es más educación, una campaña real de cómo cuidarse, una campaña real de cómo cuidarse, no que salga a hablar la gente sino campaña, a nivel nacional se hizo algo, me parece falta muchísimo, muchísimo a nivel local y provincial, muchísimo, creo que los recursos, creo que también nos están hablando muchos temas, que se van a empezar a hablar muchos temas porque la gente está enojada y la gente va a empezar a hablar de las cosas que pasan también, ¿no? O sea, esta pandemia no puede tapar lo que pasa día a día, que pasan muchas cosas día a día y si la gente se queda sin trabajo va a ser peor que la pandemia, yo calculo que sí, vos imaginate que yo soy un porotito, tengo 10 empleados en un lugar, en un arranco con uno solo, me sobra y me alcanza, con dos con él, ocho familias fuera, ¿por qué? Yo apoyo que esto se va a revertir y va a salir de esto, después tengo que salir a buscar gente y a hacerla, entonces hoy aguanto, pero a ver, yo lo que voy es esto, de mi punto de vista del comercio, ¿sí? No hemos tenido respuesta de nada, hoy no sabés si yo existo, no existo, para mi familia existo, porque estoy adentro de mi casa y estoy respetando lo que dijo el presidente y no enfermar a mi familia y que no haya caso en Olavarría, pero y el lunes, el martes, cuando le empiecen a llamar, ¿quién me ayuda a mí? Esto es una pandemia hasta joya, después viene la pandemia de las deudas, o quedarle una silla de ruedas torcido, o qué hacemos, o no le da bola a nada. Por lo pronto empezar a hacer catarsis, bueno, y le digo a la gente que tenemos medio programa ya con vos, Francisco, pero bueno, me parece interesante, es una charla donde muchos se van a sentir representados, esto llega siempre a oídos políticos, los políticos tienen una deuda muy grande hoy con el empresario medio muy grande en cuanto a ir a visitarlos, la gente de desarrollo económico, tiene que estar apostada a ver a los empresarios y no en la parte médica, tienen que estar con recursos para poder moverse, la parte de comunicación tiene que comunicar a la gente qué es lo que pasa y qué es lo que va a pasar, tiene que haber una certidumbre de acá a 15 días qué es lo que va a pasar, porque es como decís vos, la gente va a empezar a tomar medidas y decís, ¿sabés qué? o cierro el negocio directamente o dejo gente afuera porque la reconversión va a pasar, nadie va a querer dejar de pagar sueldos pero nadie le va a prometer a alguien que puede pagarle sueldos y después no genera, o sea que creo estos días vamos a tener respuestas si, ¿sabés lo que me pasó ayer Nacho? el sábado, perdón, ayer fue domingo, me acuesto a las 5 de la mañana, me levanto a la 1 a la 2 de la tarde, ya no sé, ¿sabés lo que me pasó el sábado? me llama el muchacho que me corta el pasto en el depósito, la vereda, la esquina, me dice Fran, pasé por allá, me mandó una foto, mirá, aparece una selva, te corto, no, eh Fran, pero después me lo pagás, no hay problema, son 10, no, no, porque yo después no sé si te lo voy a poder pagar, claro, totalmente, yo no me puedo seguir endeudando, el de los seguros de mis vehículos, ¿sí? de mi trabajo, seguro de mi trabajo, Fran, ¿qué hacemos? y cortalo en los seguros, tengo todo parado, ando caminando, ando en bicicleta, cortalo, no te lo puedo pagar en el seguro, pero Fran, toda la vida conmigo, no, yo te aguanto, bueno, aguantame, pero yo no te lo puedo pagar, y así como yo, hay 10.000, y si nos ofenderan, y los que hablamos recién, que no se sienta nadie tocado, y que nadie se ofenda, pero es la realidad que estamos viviendo hoy, yo entiendo que la salud va primero, pero después, arreglemos los quilombos que nos ocasiona esto, porque vamos todo al tacho, yo lo hablo con colegas de amigos, gomería, no saben qué hacer ya, no saben cómo afrontar la situación de los 15 días de medio mes, ya se nos va, abril se está perdido, se entiende, y vuelvo a lo mismo de siempre, fue algo que nosotros no nos veíamos venir, decir, de hace 4 o 5 meses, y nos va a pasar esto, nos va a pasar esto, nos va a pasar esto, no, no, fue de un día para el otro, se nos ataron las manos. Francisco, bueno, acá estamos, bueno, muchas gracias, y bueno, gracias por tu testimonio, desde emprendedores, creemos realmente en aquellos que inician algo, lo mantienen en el tiempo, crecen, vos sos uno de ellos en Olavarría, creemos realmente que hay que hablar, hay que juntarse entre amigos por Zoom, por Skype, poder hablar lo que le pasa a cada uno, porque cada uno tiene su historia, ¿no? Algunos podrán aguantar más, otros podrán aguantar menos, pero hacer catarsis creo que está bien, y buscar soluciones, porque creo que tiene que ver con un tema de educación, pasa en algunos países que abrieron, pero le piden a la gente educación, vuelvo a decirlo, del viernes fue una vergüenza, como argentino, ver, era como mandarlos al matadero a toda la gente mayor, fue algo que no lo, lo veíamos y no lo podíamos creer, y no sé cómo no se actuó en ese momento en forma diferente, no, todavía, la verdad, la verdad que sí, yo para mí que nos creemos vivos los argentinos, por eso aprovecho de decirte esto, no aprovechemos la situación, no aprovechemos la situación, porque acá va a salir el vivo, pero va a decir, no, porque yo no, porque no, no, vamos a la realidad y háblenlo justo y digan la verdad y vamos para adelante todos juntos, a ver, yo, a mí me gusta siempre ayudar, pero no para que me ayude, vamos a ver lo físico de hoy, qué es lo que está pasando hoy en la Argentina, pero bueno Nacho, yo ya te agradezco a vos, porque sos un tipo muy guerrero y te veo siempre que estás en todos lados, te vengo siguiendo por las notas que estás haciendo con distintos empresarios y de eso se aprende y se escucha, nada, yo lo único que te digo que un fuerte abrazo a todos los olavarrienses y que nos cuidemos, pero vamos a cuidarnos en todo sentido, tratemos de respetarnos y más que nada de respetarnos la realidad hoy que necesitamos todos juntos, no miremos, no miremos, mirá, no, porque aquí en esto, no, vamos a estar todos juntos, nosotros, mirá, yo te voy a contar algo, hace 10 días atrás con Germán Bloch, que es mi amigo, Germán Bloch, salimos los dos a repartir barbijo y a llevar comida al barrio Fonavi, ¿con qué necesidad? Una mujer con tres chicos con armas no podía salir de la calle, lloraba la mujer, ¿pero con qué necesidad? Nosotros que lo hacemos ¿para qué? para que digan, no, mirá, Francisco, Germán, no, no, lo hacemos sin interés, yo recién ahora te lo estoy diciendo a vos y vas a ver la gente que te mira a vos y nada más, pero nada, es mi chiquita opinión y desde ya te agradezco por tu tiempo y nada, aprovechemos a estar más juntos que nunca y a ver qué pasa. Nos vemos pronto, todo va a pasar, calculo que todo va a pasar y esto, hoy tenemos que estar todos juntos en el país apoyando al presidente, apoyando las medidas, pero eso no quiere decir que no digamos lo que pensamos y no veamos las posibles salidas, no hay que ser idiota, no hay que solamente bajar la cabeza y dejar que las cosas pasen porque hay gente que le está pasando muy mal y hay que mostrarlo, hay que visibilizarlo y aquellos que no necesiten también sean un poco inteligentes si no vayan a pedir ayuda al Estado, el otro día lo decía con las bolsas de alimentos, pidiendo los 10.000 pesos, hay gente que no, realmente no lo necesite que no lo vaya a pedir, déjenselo para el que necesita realmente, y bueno, ser solidarios. Fran, te despido, estamos con el programa a full, bueno, muchas gracias por estar. A vos Nacho, gracias a vos y saludos a toda la gente. Gracias.